Y por cierto, con respecto al tema Ramos, que sepáis que la cúpula parece, según el diario AS, estuvo debatiendo al respecto. Estuvo hablando del tema, estuvo pensando si era una buena idea, si no era una buena idea, y parece que está completamente descartado. Por si acaso alguien todavía tenía alguna duda, Sergio Ramos no volverá al Real Madrid, la cúpula descarta el fichaje de Ramos, el plan A es el aporte y el plan B, Luqueva. Bueno, también hay otra cosa que comentó Fabricio Ramos, pero en las últimas horas ha irrumpido plan C, que es el de Fabricio Ramos. Bueno, el asunto es que al final parece que efectivamente Ramos prácticamente imposible, ¿vale? Imposible que vuelva al Real Madrid. Ya digo, yo me parece un sinsentido, me parece que esto de ir más con el corazón que con la cabeza me parece absolutamente absurdo. O sea, yo personalmente creo que es una decisión que viene más, no sé, diría casi del estómago, el hecho de no, 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 ¿por qué no? Que de la cabeza, porque si la cabeza la tienes fría, dices, no, es que este tío me va a ahorrar un montón de pasta, ahora tiene que irme al mercado. Tengo un central que es un líder, que conoce la casa, que tiene experiencia, que no me va a llevar ningún tipo de costo a nivel de traspaso más allá del salario. Yo sinceramente no le veo la lógica a no ficharlo, es que coincide todo, coincide absolutamente todo. El no ir a por Ramos, sinceramente, creo que es un punto de orgullo que el Real Madrid debería quitarse, porque al final, si quieres mirar por el bien del equipo, esto no es el bien del equipo, ¿vale? Esto no es el bien del equipo, gastar de 30 millones en el aporte no es el bien del equipo, por mucho que sea el plan A. Gastarte ahora 40, 50, 60 en Luqueva no es el bien del equipo, no te va a solucionar nada, es un chaval que va a venir y se va a quedar como diciendo, hostia, ¿dónde estoy? ¿dónde me he metido? Un grandísimo jugador, pero lógicamente tiene condiciones de liderazgo, no, en mi opinión no las tiene, así que lo siento mucho, pero creo que no es una buena opción. Para mí todo se junta y confabula para que sea Ramos, pero si no lo quieren, no lo quieren, ¿vale? Así que la cúpula, por lo menos que sepáis que ha estado debatiendo acerca del tema, o sea que por lo menos no han sido completamente indiferentes al asunto y que al final han estado hablando de él. Que sí, que vale, que a lo mejor ya se podía prevenir y se podía prever, perdón, vale, me parece muy bien, pero vamos, a mí me parece un sinsentido total.